Y yo solo quiero Que en la calle siempre haya ceniceros En cada poste para cada por diosero Un saludo para todos los viajeros Que la buena vibra compartieron Que en la calle siempre haya ceniceros En cada poste para cada por diosero Un saludo para todos los viajeros Que en el año siempre compartieron ¡Suscríbete al canal!